pues empezamos a se incorpora este médico con nosotros saludos buenas tardes a todos buenas tardes buenas tardes bueno pues arrancamos adelante Magda muy buenas tardes a todos es un placer verlos nuevamente en este tercer taller de seis que estamos convocando para la formación de la red mexicana de bioeconomía bienvenidos el objetivo de esta sesión es discutir y consensuar los valores el objetivo general y los objetivos específicos de la red pero antes Sergio nos va a dar un resumen de las sesiones pasadas y posteriormente Felipe y Carlos nos van a abordar el tema de los valores y los objetivos de la red para que podamos discutirlos en grupos y después abrimos la sesión en plenario como todas las sesiones los invitamos a que se presenten por el chat para saber quienes nos están acompañando y también esperamos recibir sus valiosas aportaciones ya sea de viva voz o mediante el chat para avanzar en la formación de la red gracias a todos nuevamente cedo el micrófono a Sergio para que continúe con el programa del día adelante Sergio gracias Magda pues nuevamente un placer estar aquí con ustedes gracias por esta participación dentro de pues este taller y pues bueno bienvenidos también sean todos cada uno de los que integran la red mexicana de bioeconomía les voy a hacer brevemente un resumen de lo que hemos venido trabajando a lo largo de los talleres para los que se han incorporado pues apenas en esta en esta sesión y bueno en la primera sesión hicimos una presentación sobre los antecedentes de la del pues digamos de las personas no todavía no como red sino de las personas de las instituciones que han estado participando en actividades de bioeconomía y bueno a través de eso se generó por decir así un interés para comenzar a trabajar en lo que sería esta red y bueno a partir de de ello se generó un proceso de planeación para poder empezar a generar estos talleres y también una encuesta en donde pues gran parte de los que estamos aquí participamos dentro de esa encuesta los que no han participado pues las vamos a poner nuevamente en el chat del del grupo para que nos hagan favor de de seguir contestando esta encuesta y bueno pues a a través de los resultados que se generaron en esa encuesta se generó también un diagnóstico y se fue trabajando también lo que es la visión y la misión de la red también se generó lo que es la parte de la teoría del cambio como parte de este mismo proceso de planeación para saber un antes y un después de lo que la red puede hacer ¿no? de forma muy muy práctica esta teoría del cambio pues lo que nos ayudaría dentro de la planeación de la red es saber un antes y un después y la red cómo participaría dentro de ese proceso y bueno pues también se generaron pues como todos objetivos un objetivo general y diversos objetivos específicos que son los que vamos hoy a a trabajar dentro de esta reunión y lo vamos a hacer digamos de forma en diferentes subgrupos pero bueno quisiera leerles brevemente cómo ha quedado esta la redacción de la visión y de la misión que hemos venido trabajando a lo largo también de los talleres Sergio podrías presentarla por favor en la pantalla ah con gusto sí gracias pero disculpan la interrupción no no está muy bien miren aquí están las palabras que dentro del chat y dentro de los talleres que hubo anteriormente que ustedes nos hicieron llegar y bueno pues aquí de una forma muy didáctica pues se plasmaron digamos las palabras clave y bueno con esas palabras clave y también con base en lo que comentábamos de la encuesta pues se ha venido puliendo por decir así la redacción de la visión y la misión y obviamente todavía no es la versión final todavía tenemos que llegar a un consenso pero pues bueno tenemos ya por decir así una versión mucho más avanzada de la que se tenía al inicio le voy a dar lectura para pues que tengan conocimiento los que no no pueden ver muy bien la pantalla la visión es ser la red de bioeconomía en México más participativa y propositiva que articula y dirige sistemáticamente diversos esfuerzos de personas organizaciones e instituciones públicos privadas locales estatales federales con trayectoria e intereses e interés perdón en las actividades agroindustriales para realizar intercambiar investigaciones innovaciones conocimientos experiencia e información así como el impulso de proyectos e iniciativas de promoción y fomento de la bioeconomía circular en México con presencia nacional e internacional como les comentaba pues todavía se puede seguir trabajando en esta versión pero ya tenemos una versión mucho más detallada la la misión que hasta hoy queda como somos una red de especialistas de diversos diferentes sectores de la sociedad que promueve la investigación impulsa la innovación y difunde la bioeconomía circular como una estrategia fundamental para lograr el bienestar económico y sostenible de las personas familias productores y organizaciones en las diferentes regiones de México a través del aprovechamiento eficiente de la biomasa la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de manera conjunta y articulada con diversos actores clave de los sistemas agroalimentarios y cadenas de valor considerando la resiliencia la resignificación reciprocidad y restitución de los ecosistemas y bueno pues esta misma versión se las voy a hacer llegar en el grupo de manera de imagen y si gustan seguir participando en el chat con pues detalles que les gustaría que se pudiera ir trabajando pues estamos ahí abiertos todavía a seguir colaborando para que la para que quede pues mucho mejor bueno ahora le cedo la palabra a a Felipe que él nos va a hablar sobre los valores entonces él él nos va a hablar sobre igual algunos resultados que se obtuvieron de la encuesta sobre los valores adelante Felipe sí buenas tardes a todos hemos trabajado en la encuesta en la que se plantearon algunas propuestas y ustedes nos dieron favor de llenarlas tenemos tenemos la proyección Magda este de los valores porque dentro de este inicio ustedes empezaron a llenar la encuesta y nos presentaron este una 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 serie presentamos una serie de de elementos y ustedes los que más votaron identificaron al liderazgo de la red como un espacio colectivo la responsabilidad social como un segundo valor en donde los avances de la economía se reflejan en el bienestar de los grupos sociales y este como tercer valor la conducta ética que se pone por delante el interés común y colectivo en las iniciativas de la red el cuarto valor que más puntos obtuvo fue la unidad sustentada en el diálogo la identidad y la buena comunicación entre todos los integrantes y la transparencia como quinto valor en los procesos en la toma de decisión planeación y ejecución hay este que hacer notar que en el sexto lugar quedaron en un empate los valores de respeto de honestidad y estos quedaron en el mismo en el mismo en el mismo lugar son los valores que están identificados en la encuesta y que vendrían a darle este plus a esta red que estamos proponiendo formar e integrar es cuanto bien aquí tenemos la aquí tenemos la gráfica que este que comentaba que es el resultado de lo que ustedes nos fueron llenando dentro de la encuesta y como ya mencioné bueno fueron los principales elementos que consideramos entre todos porque todos formamos parte de esta encuesta en que tenemos que tener responsabilidad social liderazgo ética lo que hayamos comentado y aquí están reflejados la unidad la ética la transparencia muchísimas muchísimas gracias Magda si adelante adelante carlos continuamos con el programa terni 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 Gracias. ¿Tiene ningún problema, Carlos? No, ya no. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. Bien. Entonces, comento, ¿verdad? ¿Sí se está viendo la pantalla? No. ¿No? No, está en negro. ¿Ah, está en negro? A ver. Dice que sí, pero no se ve nada. Ah, qué raro. A ver, ahorita la vuelvo a compartir. A ver, le voy a pedir a Bertín que lo comparta él directamente. A ver si nos puede ayudar. De favor, Bertín. Se lo mando a tu WhatsApp. Un segundito, por favor. Es que acá se me congeló la imagen. Te apoyo con los objetivos, si gustas, en PDF. Creo que se congeló. Creo que sí. Pues si tienen los objetivos, Bertín. Sí, ahora los comparto, a ver si es posible compartir. Gracias. Muy bien. Para esta sesión vamos a trabajar en cuatro diferentes salas para compartir todos los objetivos, tanto específicos. Tanto específicos, pero primero vamos a presentarles lo que son el objetivo general que fuimos creando y formando con toda la información que se ha ido, como les hemos platicado, generando y obteniendo de la interacción que hemos tenido con ustedes, principalmente derivada del cuestionario que lanzamos y de todos los, tanto correos, comentarios o mensajes de WhatsApp que hemos ido recibiendo los diferentes miembros del comité, como los que han ustedes expresado dentro del mismo chat de bioeconomía, logrando integrar un objetivo general que ya les habíamos planteado en la primera sesión y que ha ido un poquito modificándose, pero que esperamos modificar conforme vayamos avanzando en esta sesión y permítanme leerles el objetivo general. Ha sido el principal objetivo de la vez. Listo, listo. Ya lo leo yo. Muchas gracias. Ya, nada más. Si se puede regresar un poquito. Gracias, pero muy amable. Ahí, miren, quiero enfatizar, quiero enfatizar, porque sí es importante. Primero, leeremos juntos el objetivo general. Segundo, nos vamos a las mesas de trabajo. Tercero, mejoramos y enriquecemos los objetivos específicos. Cuarto, regresamos a la plenaria. Y quinto, los relatores, que hay un relator en cada mesa, dará lectura a los resultados del trabajo en esas mesas. Y sexto, nos proponemos hacer unas mejoras al objetivo general. Como realmente el tiempo es limitado, nos va a alcanzar para hacer algunos comentarios, pero igual que en otras ocasiones, se mandarán los documentos en Word para los ajustes finales. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Ahora, si lo puedes hacer un poquito más grande, Bertín, de favor. Si le puedes dar. Creo que Verónica está compartiendo. Ah, ok. Gracias, Vero, muy amable. Bueno, ahí, miren, realmente hemos recibido ya varias sugerencias, ¿no? Y todavía no están incorporadas todas, ¿sí? Hay algunas que ya están incorporadas. Y la idea es que fruto de este taller ya salgan esas mejoras y ese intercambio. El principal objetivo de la red es el de articular y coordinar los talentos, experiencias y esfuerzos de los diversos integrantes para promover y difundir el conocimiento y aprendizaje mutuo de prácticas, metodologías, herramientas y su aplicación en las diversas áreas de la bioeconomía, contribuyendo a las estrategias de desarrollo local, regional, nacional, sustentadas en las diversas iniciativas colaborativas, aprovechando las experiencias nacionales e internacionales, sinérgicamente para el logro de respaldo de diversos actores y agentes de los sistemas agroalimentarios en el país. Adelante, por favor. Ahí, muchas gracias. Bueno, se crea una primera mesa en donde se trabajará el objetivo específico uno, que es promover, sensibilizar y convencer los diversos actores clave, públicos, privados y sociales, sobre el potencial de la bioeconomía para el desarrollo sustentable de los territorios, de municipios y estados, sustentado en desarrollo científico, tecnológico, logrando una transición ordenada y eficiente hacia la bioeconomía en México. En esta mesa uno, estaremos Felipe Becerra como apoyo al relator, su servidor Carlos Menéndez, y en la mesa se elegirá un relator que va a ir enriqueciendo, modificando el objetivo, ya con la opinión de los participantes en la mesa. Al dos, por favor. Muchas gracias, Vero. En la mesa dos, estará como facilitador Sergio Ceballos, y el apoyo al relator será Carlos Mayén. El objetivo específico dos, dice, apoyar la construcción de una visión e identidad regional, municipal, estatal de la bioeconomía, basada en una vinculación orientada a lograr consensos estratégicos, reconociendo y considerando los diversos límites y, sobre todo, los potenciales locales y regionales de México. En la mesa número tres, estará como facilitador José Barón Vila. El relator se elegirá en la propia mesa y el apoyo al relator lo realizará la compañera Verónica Pérez. El objetivo específico es impulsar el desarrollo de capacidades de las personas y actores clave, productores rurales, empresarios sociales y del sector privado, agentes del sector público, docentes, investigadores y de los servidores públicos, de la red y de otras entidades que pueden ser aliados relevantes para lograr mayor sinergia e incrementar las áreas de oportunidad de la bioeconomía. Muchas gracias. Y en la sección cuatro, en la mesa cuatro, esta realmente tendrá que dedicarse a redactar un cuarto objetivo con base en los elementos que están en la redacción y el facilitador será el doctor Félix Carballo y el apoyo al relator será Magda Rojas. Entonces, ahí también habrá que elegirse un relator. Entonces, no habiendo otro tema, nos vamos a ir al trabajo en mesas. Entonces, el compañero Bertín nos va a canalizar. Vamos a trabajar durante unos 25 o 30 minutos. Vamos a, acuérdense que el propósito es mejorar la redacción de los objetivos. Se pueden dividir, se pueden incrementar, se pueden reducir o incluso se puede hacer uno adicional. Entonces, esto será el trabajo que habremos de hacer en estas mesas. Muchísimas gracias. Bertín, adelante, por favor. Mándenos a las mesas. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tocayo. Juan Carlos, Juan Carlos. Ay, me sacó la maquinita de la reunión, pero ya estábamos acabando. Ay. Bueno, ¿qué te digo? También a mí, ya sabes, me dejó congelado. Nos borra la sonrisa. Bueno, aquí andamos. Lo bueno es que ya estaba acabando. Bueno, cada, cada grupo. Ya estamos los cuatro grupos de regreso. Ya estamos aquí, doctor. Muy bien. Lo que es bueno es que los relatores, los relatores de cada grupo van a presentar los resultados. Entonces, le pedimos a la relatora de la mesa uno, que es la maestra Imelda Torres, que nos haga el favor de dar una apreciación de los resultados. Si tiene una redacción, pues que la presente. Por favor, Imelda, tienes el uso de la voz. Gracias, sí, claro que sí. Bueno, miren, en esta mesa todos tuvimos una ronda de participación. No voy a compartir el archivo porque todavía tiene muchos errores de dedos, pero brevemente les comento que el objetivo específico uno se discutió principalmente en el tema de cambiar la palabra de convencer. Por la palabra vincular, en un atinado comentario de la doctora Blanca, ya que el objetivo de la palabra vincular es una palabra más significativa en el sentido de crear redes y sinergias que es lo que persigue la red, según lo que se comentó en este espacio. También el maestro Felipe estuvo grabando la sesión y, bueno, también se habló que el objetivo debe resaltar la importancia actual del potencial de la bioeconomía en el desarrollo sustentable. Y Víctor Velázquez comenta que también es necesario visibilizar los objetivos de la red, por eso propone un objetivo aparte que esté orientado al financiamiento de la bioeconomía, porque él comenta que si bien existen recursos para apoyar la innovación y el emprendimiento de proyectos de bioeconomía, hay estudios que demuestran que estos son escasos y dispersos, entonces la red también debería de abrazar este objetivo y a lo mejor formular uno aparte para poder incluirlo dentro de las tareas de la red. Y también José Manuel Quintero indica que es necesario que se resalte la importancia de la bioeconomía y sugiere algunos cambios para quitar la redundancia en cuanto a la territorialidad del alcance de la bioeconomía. En ese sentido, ahora sí voy a compartirles el documento como queda. También aquí yo hice algunos comentarios, mi formación es abogada, y yo comenté en esta mesa que es necesario incluir el tema de la justicia climática y de los protocolos y la normatividad ambiental, como un tema en general relacionado con el desarrollo sustentable, porque la CEPAL incluso en este momento está llevando una serie de rondas para incluso discutir los objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo, porque estos temas y estos protocolos no están siendo incluidos en estas discusiones de cuando se crean organizaciones o cuando se crean redes o sinergias para entender el cambio climático y el desarrollo en el impacto en el medio ambiente. Y también, bueno, yo discutí el punto de, junto con la doctora Blanca, que también lo puntualizó, que la red no solo puede estar sustentada en el desarrollo científico-tecnológico, sino que también debería de abrir la puerta al diálogo de saberes y las tecnologías agrícolas tradicionales, ya que yo lo decía, en algunos otros espacios de discusión de la bioeconomía hemos visto que uno de los senderos de la bioeconomía son las tecnologías tradicionales y estas saberes locales que nos pueden orientar a aprovechamiento de la biomasa y aprovechamiento de los recursos naturales desde las tecnologías propias de las comunidades y que esto sea relevante en México, dada la diversidad cultural que hay en nuestro país. Entonces, en suma, el documento lo estoy poniendo aquí, el objetivo específico uno, se agrega en rojo lo que les estoy comentando y se anota la propuesta de un nuevo objetivo orientado al financiamiento de la bioeconomía. Para terminar la discusión de este punto, les voy a leer el objetivo, cómo quedaría ahorita a partir de la discusión que tuvimos en esta mesa. Entonces, el objetivo específico uno de esta red sería promover, sensibilizar y vincular, voy a cambiar aquí, y vincular a diversos actores clave, aquí vamos a incluir la palabra de él, a diversos actores clave públicos, privados y sociales sobre el potencial de la economía para el desarrollo sustentable de los territorios, de municipios y estados, atendiendo los protocolos y normatividad internacional y local de justicia climática y derecho ambiental, y sustentado en el desarrollo científico-tecnológico, el diálogo de saberes y las tecnologías agrícolas tradicionales, para lograr una transición ordenada y eficiente hacia la bioeconomía en México. Y se propone un nuevo objetivo orientado al financiamiento de la bioeconomía. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, Imelda. Le damos el uso de la palabra al equipo dos, al relator del equipo dos. Adelante, por favor. Objetivo dos. Buenas tardes. Me toca comentar el desarrollo del equipo dos. Básicamente, nosotros... Somos equipo tres, Jerónimo. Ah, perdón. Todavía no. Entonces, equipo dos, por favor, relator o relatora. Bueno, fui yo. Yo fui el relator y me apoyé a mí mismo. Entonces, el objetivo era, recordemos, apoyar la construcción de una visión e identidad regional, municipal y estatal de la bioeconomía basada en una vinculación orientada a lograr consensos estratégicos, reconociendo y considerando los diversos límites y sobre todo los potenciales locales y regionales. Igual que el grupo anterior, hubo una ronda de presentación y opinión y opiniones con respecto a este objetivo. Teníamos un grupo muy interesante, diverso, plural, en sus visiones, conocimientos, perspectivas académicas entre antropólogos, funcionarios, físicos, doctores en ciencias exactas, agrónomos, que nos mostraron que, primero, estaban muy de acuerdo con el objetivo dos, lo consideraron muy importante en términos de que la idea central era de que la bioeconomía y los proyectos de bioeconomía deberían de partir desde lo local, de sus recursos, de sus conocimientos, de sus necesidades y de sus perspectivas. Y así hubo opiniones muy fundamentadas en torno a que la gente debe de visualizar la necesidad del cambio, pero desde su propia perspectiva, estamos determinados efectivamente por la ecología, por la naturaleza, por el entorno, por nuestros recursos naturales, los mismos que deben de acentuarse en estas vinculaciones y proyectos bioeconómicos. Había un término muy interesante sobre el proceso de la construcción del conocimiento, a partir del cual se estaba dando y se estaba confirmando este objetivo dos de la bioeconomía de transformar las necesidades locales en industrias locales, en empresas locales. La planeación, entonces, debe de partir de lo local, se debe de iniciar con diagnósticos para enfocar las áreas de oportunidades, pero por los propios participantes. Y algo muy importante que incluso se consideró que debería de ser incluido en el objetivo como tal, que era de que después de todo esto de la construcción, de la visión e identidad regional, etcétera, Estas potencialidades, los límites y sobre todo las potencialidades locales y regionales, deberían de trabajarse y desarrollarse, pero rescatando los valores de los pueblos originarios, vinculándolos con las necesidades... Coincidentes. Coincidentes. Vinculándolos con las necesidades autóctonas. Claro. Y que justamente eso era, digamos, considero humildemente con la parte de la relatoria y de las opiniones, que era lo que se debía de agregar en el objetivo, ¿no? La parte de los valores de los pueblos originarios de... Un minuto, Carlos. Eso sería todo, igual que el anterior relator, pasaría mi reporte a la mesa de coordinadores. Muchas gracias, Carlos. Ahí está la mano levantada de José Manuel Acosta, por favor. ¿Eres del equipo dos, José Manuel? Si no, pasaríamos al equipo tres. Equipo tres, por favor. Sí, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. En el equipo tres estuvimos platicando sobre la manera de hacer del objetivo tres un concepto más general, partiendo de que todos quisiéramos de que nuestro punto de vista, por la inclinación que tenemos hacia uno u otro aspecto de la bioeconomía, puede ser muy diverso y llegar a concluir en una redacción muy amplia que tenga muchos detalles. Entonces, cedimos espacio entre nosotros y propusimos la reducción del objetivo que se había propuesto inicialmente. que, como ven ustedes, están marcadas en rojo las palabras que fueron eliminadas para quedar finalmente en la forma en que está en la parte de abajo, con las letras en verde, los conceptos que fueron agregados. En general, se trató de quitar las cosas que podían ser incluidas en un concepto con una generalidad mayor. Y se agregó, digamos, conceptos o sustantivos que permiten lograr esa generalización. Desde mi punto de vista, hace falta una ordenación de los objetivos. No necesariamente el uno que tenemos aquí es el primero que debemos de poner. Habrá que discutir cuál es el que nos conviene poner en primer lugar, pero ese es, digamos, el aspecto que habrá que discutir entre todos nosotros. En general, en esta mesa hubo una participación muy nutrida de los 10 o 12 participantes en la mesa, pues prácticamente se tuvo la participación de todos. Y de eso resultó esta redacción que tenemos hasta abajo, que dice que el objetivo 3 es impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores clave productores, organizaciones, empresarios sociales y del sector privado, agentes del sector público, docentes, investigadores y estudiantes. Desde un enfoque bioeconómico, aunque yo, mi opinión es que esas cuatro palabras se quiten, para lograr mayor sinergia e incrementar las áreas de oportunidad de la bioeconomía y la economía circular. A esto es a lo que hemos llegado en esta sesión. El tiempo no nos alcanzó, como siempre ocurre, especialmente cuando hay una participación nutrida, pero pensamos que hemos llegado a un grado de generalidad que permite arropar todas las posturas que puede haber en este concepto. Y se comentó también la importancia de distinguir los objetivos de la red y los objetivos de la bioeconomía. Si bien es cierto que la bioeconomía es el objetivo principal de la red, también es cierto que los objetivos de la bioeconomía están ya implícitos en el propio concepto de la bioeconomía. Este, bueno, hasta aquí yo dejo mi participación. Muchas gracias, doctor Jerónimo, muy amable. Equipo número cuatro, por favor, el relator o relatora, ¿quién es? Buenas tardes. Voy a permitir compartirles mi pantalla. ¿Dónde trabajamos? Aquí está, el objetivo cuatro como tal, consideramos que, bueno, no estaba como organizado todavía como tal, como un objetivo, sino que era un planteamiento, porque le faltaba como iniciar con el tema de los verbos, y le faltaban algunos elementos para hacer como tal el objetivo. El objetivo se está centrando en el tema de precisamente la creación de la red, y en ese sentido hubo ahí cierta discusión, de hecho nuestra primera propuesta era literal crear este espacio, lo que es la red, pero a sugerencia de algunas compañeras, el verbo crear, digamos que está como por encima de, o estaría por encima de, o superior al objetivo general, al objetivo primario que tenemos, al estratégico dentro de la red, y entonces esos objetivos que, digamos, son específicos, estarían, digamos, que con este verbo de creación como tal, estaríamos como por arriba. Entonces, bueno, hasta ahorita no nos dio tiempo de terminar, estamos determinando que lo que necesitamos es establecer este espacio para compartir, desarrollar e implementar conocimiento y metodologías diversas para medir y valorar los impactos en la bioeconomía, fomentando la inversión para el desarrollo productivo de México. Se incluyó esta parte de fomentando la inversión porque si bien queremos establecer este espacio donde haya todo este intercambio y desarrollo y compartir, implementar conocimiento y metodologías, también queremos que esta evaluación o esta visualización de los impactos precisamente nos lleve a poder fomentar la inversión cuando podamos visualizar o hacer visible más bien este tema de los impactos, sobre todo económicos, el tema de la bioeconomía. Comentaba ahí el doctor Carballo precisamente que este tema se hizo muy visible con el tema de la pandemia, pues de todos los beneficios y que es donde está la bioeconomía presente en todos lados y que entonces desde la experiencia en mucho tiempo en el tema de financiamiento e inversiones, finalmente no tenemos como tan visible este tema de los impactos, sobre todo monetarios, para poder fomentar la inversión. Sin embargo, como les comentaba, todavía nos faltó algo de discusión porque finalmente nos falta el tema que también cómo lo vamos a hacer, o sea, vamos a establecer esta red de bioeconomía donde se va a compartir, se va a desarrollar, pero todavía nos falta ese cómo, cómo se va a dar este diálogo, de hecho aquí tenemos todavía dos anotaciones, de cómo se va a hacer, si se va a hacer a través de este diálogo o intercambio, o si tenemos la propuesta de un trabajo interdisciplinario, interdisciplinario, porque lo que vemos es que, como todos sabemos, la bioeconomía es un tema transversal y entonces necesitamos plasmarlo, que así se vea, que la red finalmente lo que va a trabajar es uniendo a todos estos actores y personas que participamos en el tema de bioeconomía, pero a través de qué o cómo lo vamos a hacer. Es como que todavía nos falta afinar en el objetivo número cuatro. Muchas gracias, Gabriela. Pues ahí les vamos a agradecer también, ¿verdad?, que vayan haciendo alguna propuesta de objetivo específico con estos temas. Finalmente, ahorita estamos en el tema de objetivos. Ahora sí que el que queremos y luego vamos a ver cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? Para eso vamos a tener otras dos sesiones todavía. Pero muchísimas gracias. Con esto concluimos el trabajo de las mesas y abriríamos el micrófono para las siguientes personas, rogándoles que sean intervenciones de máximo un minuto, dos minutos, por favor. Entonces, le damos el uso de la voz a José Acosta, por favor. Aprovechando el tiempo, ya en tanto en el objetivo uno y dos, en el cambios que se van a hacer, quedan claros los saberes tradicionales. Se habló de valores, según recuerdo, y de tecnologías agrícolas. Ahí me gustaría incluir los saberes tradicionales que tiene en la organización, principalmente de sus fiestas tradicionales. Muy rápido, yo desde 1997, una comunidad nopalera aquí de Morelos, me empecé a dar cuenta que para su empresa social no eran muy duchos, pero para sus fiestas patronales cumplían al 100, sin entrar a detalles. Por lo tanto, he venido trabajando en metodologías para que las empresas campesinas sociales incorporen sus fortalezas de organización comunitaria, de cualquier tipo, a empresas sociales. Espero haber sido claro. Gracias. Muchas gracias, José Acosta, Pepe, muy amable. Juan Antonio, por favor, adelante. Máximo dos minutos, por favor. No, no te escuchamos, Juan Antonio. Juan Antonio Carmona, no te escuchamos. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si vas a levantar la manita del Zoom, por favor. Emer, Mérigo, querías comentar algo, adelante. Y luego Gabriela Rodríguez. Adelante, Enrique Mérigo, por favor. Sí, muy rápidamente. Un tema que discutimos en el Objetivo 1, pero yo creo que es no exclusivamente para este objetivo particular, sino para todo el ejercicio de la red, es el tema del alineamiento. O sea, tenemos que encontrar mecanismos para alinear los esfuerzos público, privado, sociales, académicos. De verdad es un desorden la actual operación ahorita con una extraordinada amiga que me encuentro aquí en la red. Pues ya hay otra institución académica que volvió a que abrió otro espacio de bioeconomía y en el en el este colegio de ingenieros agrónomos. También traen otra nueva iniciativa de bioeconomía y y todo mundo anda picando por todos lados. Yo creo que la visión debe ser muy clara como le damos un contexto y sentido y dirección a esto con todo lo plural que esto deba de ser. El futuro está marcando las pautas independientemente como la queramos interpretar cada quien. Y si no logramos alinear los esfuerzos con una visión clara, plural, discutible, renovable, flexible, los esfuerzos van a seguir siendo cada quien por su lado, cada una gente en Yucatán, otro en Veracruz, otro en Jalisco y a dónde vamos a llegar. En fin, alinear yo no sé Chuy, Brambila y todos los que han estado trabajando con esto. Es fundamental este ejercicio y no lo estamos considerando y hay que considerar. Gracias. Muchas gracias, Enrique Mérigo. Buenísimo tu comentario y pues esperamos que seas un embajador de esta red con las otras y te las traigas para acá, la verdad posible. Haz los enlaces, ayúdanos a eso, mi estimado Enrique, por favor. Tenemos otras manos levantadas de otros participantes. Gabriela, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a los comentarios que se hicieron, yo percibo tres cosas interesantes. Una, se están integrando términos relacionados con bioeconomía. La otra, se están integrando términos asociados con economía circular. Y la otra cuestión, de manera implícita, se están integrando términos relacionados con economía social y solidaria. Lo que comentaban, esta conservación de usos y costumbres, todo lo que se ha trabajado y demás que se haya realizado, yo creo que es interesante, pero también creo que algo que faltaría hacer es enfocarlo desde el punto de vista de desarrollo local. Y eso también ahorita está impulsando mucho, se está impulsando mucho en investigación. Y la otra, yo no visualicé la parte económica, a menos que no haya visto, no sé si no se está considerando. No vi nada de mercado, entonces no sé qué tan relevante sea. Y la otra cuestión es que lo interesante sería a lo mejor plantear los objetivos, pensando un poco o adelantándonos un poco a las estrategias que se pudieran implementar para desarrollar las actividades. Gracias. Muchísimas gracias Gabriela, le damos el uso de la voz a Alfredo Camaghi, por favor, Alfredo. Alfredo, adelante, Alfredo Camaghi. Alfredo. Y después le vamos a dar a... Perdón, perdón, es que no encontraba la manera. No sé si sea el momento adecuado para hacer una invitación, Carlos, o la dejamos para más tarde. Yo sugiero que sea más al ratito. Ah, muy bien, entonces me espero. Sí, muchísimas gracias Alfredo, qué amable. Carlos, Juan Carlos, está Imelda con la mano levantada y Juan Carlos Carranco también te está levantando la mano. Levantó la mano primero Imelda y luego Juan Carlos Carranco. Adelante Imelda. Dos minutos, por favor. Máximo. Sí, gracias. Bueno, solamente coincidir con lo que señalaba Merigo del esfuerzo de alinear esfuerzos, con la cuestión de alinear los esfuerzos, y justamente la cuestión de la propuesta de atender los protocolos y la normatividad también va en ese sentido, porque tenemos que hacer un esfuerzo de armonización, así se le llama en materia jurídica, de todos estos objetivos que estamos planteando de la bioponomía. Hay que armonizarlos y vincularlos con los protocolos y la normatividad nacional e internacional en materia de justicia ambiental y derecho ambiental, ¿no? Y en ese sentido va implícito estos esfuerzos que menciona Merigo, porque hay muchas actividades que ya se están realizando, hay muchos planes estratégicos, muchos protocolos internacionales que pueden fortalecer el trabajo de la red, ¿no? Entonces hay que dar esa mirada hacia este marco político-julídico que también implica estos esfuerzos que se están haciendo de manera institucional o de manera a través de organizaciones no gubernamentales, pero que hay que incorporarlos como un insumo que nos va a visualizar o va a impulsar más la red y su trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Por favor, Juan Carlos Carranco. Adelante. Tu micrófono está cerrado. Listo. Yo solamente quiero remarcar cosas que ya se han mencionado, pero que considero sumamente importantes. Esto de la planeación desde lo local para rescatar realmente las necesidades de la población en los diferentes municipios, localidades, regiones, etc. Otra cuestión es que en la ley de planeación y en la ley de desarrollo rural, se plantea muy bien cómo desarrollar esta planeación desde lo local para ir subiendo estas necesidades y acordar los presupuestos necesarios en las diferentes niveles de gobierno. Y también, así como hay una diversidad y mencionaban, de repente cada quien está buscando su caminito. En términos de la metodología, yo creo que también habemos muchas personas que estamos trabajando desde diferentes ángulos y que creo que sería bueno buscar de alguna manera la forma de generar, crear una metodología que sea simple en términos de planeación, aunque no por simple sea menos eficaz o eficiente. Yo creo que esta es una necesidad metodológica y filosófica para poder comprender en términos de proceso de conocimiento y de cambio de actitudes, de conciencia, de asumir una conciencia, pues básicamente tenemos estos tres elementos, la planeación participativa y retomar lo que la misma ley de planeación y la ley de desarrollo rural nos están enumerando. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y hemos concluido con la ronda de intervenciones orales y entonces tenemos la solicitud de un anuncio, de un anuncio de parte del doctor Alfredo Camaghi. Entonces le vamos a abrir el micrófono por un minuto. Los Arcelia levantó la mano, Carlos. Los Arcelia. Ok. Arcelia, por favor. La última intervención de medio minuto, por favor, porque ya estamos pasados, Arcelia. Medio minuto, por favor. Bueno, Luz, muchas gracias. Creo que mi minuto ya se me acabó. Yo creo que tenemos esta jerarquización de la que hablaba Antonio, que puso en la parte del chat, que supongo que cuando tengamos la lectura se pueden hacer las integraciones, que nos manden a cada uno de nosotros la parte de los archivos y poder ir integrando lo que se generó en cada una de las mesas para poder tener esta disposición y esta optimización. Algo que me parece trascendente es cuando se habla de la justicia social en términos de los señalados por la doctora Imelda Torres y esta relación de los archivos de justicia social, de relaciones de justicia social asociados a la diplomacia ambiental, que señala Antonio Carmona y que además es un especialista exactamente en esta materia. Es fundamental que estemos trabajando con el diálogo de saberes de las comunidades, como ya bien se ha señalado por todos, incluida yo misma, pero que también estemos pensando a nivel internacional como esta red puede y debe crecer. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Alfredo Camaghi, por favor. Sí, muchas gracias. Muy brevemente. Hay una invitación de parte del gobierno de la Ciudad de México para que la red participe en la evaluación de las políticas públicas que están contenidas en el programa de desarrollo urbano y territorial y en el plan de desarrollo. Y toda vez yo hice la mención de que la bioeconomía circular estaba muy desdibujada en la propuesta. Entonces hay mucho interés en recibir una retroalimentación de parte de la red. Yo incluso les transmití que yo haría la propuesta y en dado caso le diría a quién deben de dirigir la invitación para que podamos organizar una participación. Esta participación se puede hacer. En realidad esta consulta inicia en junio y va a ser de tres meses, junio, julio y agosto. Nosotros podemos elegir una fecha en el que demos a conocer las conclusiones de nuestro análisis y creo que puede ser un buen ejercicio para la red, sobre todo en la medida en que el Objetivo 1 señala que queremos incidir en las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y te vamos a pedir que tú seas el enlace y el coordinador en buena medida de esta iniciativa, dado que usted es el que nos trae el trabajo. Desde luego que nos vamos a coordinar entre todos y vamos a ser grupos de trabajo y todo eso. Ya nos reuniremos en otro espacio. Muchísimas gracias. En su calidad de consejero internacional y es en calidad de consejero, le damos la palabra al doctor Jorge Canaviri, por favor, como miembro consejero internacional. Adelante Jorge Canaviri. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder participar en la red mexicana de bioeconomía y justamente al escucharlos los felicito porque creo que ya hay un aterrizaje bastante espontáneo y claro de todos los participantes donde los objetivos ya han recogido varios de los elementos que en algún momento se habían recomendado. Para hacer una síntesis y creo que en las pasadas sesiones no tuvimos la participación de todos los presentes y ahí les expuse un pequeño modelo que fue un avance científico que desarrollamos en Bolivia donde justamente se ponía dentro del modelo lo que es la conceptualización de la bioeconomía con variables de flujo y variables de stock. Entonces, como variables de flujo, estábamos viendo que es sumamente importante lo que ustedes acaban de mencionar, la territorialidad. Eso justamente hace a la carne de la política pública. Sin eso no se podría diferenciar la bioeconomía entre regiones y lo están haciendo muy bien al plantear además un correlato con la parte jurídica. Justo el día de ayer nosotros teníamos en mi país un pequeño debate respecto a lo que son los fondos GED, etc. Y definitivamente algo que no estaba muy claro era este punto, este aspecto, y la recomendación que dio una de las participantes yo creo que hay que tomarla muy en cuenta. O sea, si no hay un alineamiento de la parte formal, o sea, de la parte de modelo, con la parte jurídica va a haber algunas dificultades. Eso es un primer aspecto. El segundo aspecto que están tocando me parece fantástico, creo que ahí todos están de acuerdo y nosotros muy felices porque creo que estamos ensamblando un modelo que ya no es solo de México, sino muy internacional, es el de la convergencia de saberes. De los saberes ancestrales con las tecnologías y ciencias modernas, eso yo creo que es un avance fundamental. Realmente estoy muy emocionado de poder participar con ustedes porque para nosotros ha sido muy difícil lograr ensamblar el modelo. Va a ser difícil hacerlo en México, que es un país mucho más grande y más diverso que tenemos en Bolivia, pero obviamente que nosotros los vamos a apoyar y estamos gustosos de compartir los conocimientos. La veo también a Mayra de la Torre, que siempre es una colega que en México yo adquiero mucho. Así que la saludo porque ella justamente estuvo presentando esto en Portugal. Ya nuestras fórmulas, yo diría, ya son internacionales, son de México, son de Bolivia, y que sean del mundo, porque lo que estamos logrando es de posicionar un elemento, un aspecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo detenemos, lo dejamos para otra ocasión, pero muchísimas gracias, doctor, muy amable. Por favor, tenemos una última intervención oral de Víctor Velázquez, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, muy rápidamente yo hice una propuesta para incluir un nuevo objetivo que está muy relacionado con el tema del financiamiento de la economía. Si están todos de acuerdo que se puede incluir un objetivo relacionado, yo podría redactar un objetivo y ponerlo. Sí, quedó en la memoria, está escrito. Pero no está el objetivo. Lo vamos a hacer entre todos. No hay objetivos por personas, son de todo el colectivo. Muchas gracias, Víctor. Ok. Doctor Brambil, adelante, por favor. Pues como ven, tenemos una comunidad muy plural y ese es un gran reto. Los próximos talleres, el próximo taller, como lo va a anunciar Magda, es acerca de temas emergentes. Ya iremos definiendo con más claridad qué quiere decir emergente, pero no podemos dejar a un lado lo de los precios, cómo están subiendo los precios. No podemos dejar de lado que ya hay avances de muchas áreas de meterse en bioeconomía para sustituir el plástico petroquímico, biocombustibles, lo de las comunidades y sus saberes. Entonces hay que tratar primero de identificar cuáles son estos temas emergentes y en un siguiente taller, qué hacemos, cuáles van a ser nuestras líneas de trabajo. Y sin dejar, o resaltando lo que dicen el doctor Carballo y el Víctor Velázquez, tenemos que platicar de proyectos, de proyectos. Y si son proyectos que van a lanzar productos al mercado o servicios, pues hay que ver financiamiento y diferentes cuestiones de mercado. Si no, nos va a pasar lo que ha pasado con muchos proyectos. Son ocurrencias que cuando se va del puesto político, el que se le ocurrió, se acaba. Se acaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra red de bioeconomía se sustente en proyectos de largo plazo? Bueno, bien, Magda va a hacer anuncios comunitarios. Por favor, Magda. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos su atenta participación. Muy dinámica en este taller. Los invitamos para la siguiente sesión. Va a ser el próximo jueves 28 de abril, igual a las 5 de la tarde. Ahí vamos a discutir sobre los temas emergentes que debe abordar la red. Y para ello, también tenemos que, primero, revisar cuáles son esos temas emergentes, ¿no? Cómo se está comportando la crisis de los alimentos y cómo la bioeconomía podría abordarlo. Y para ello, los invitamos a esta sesión para el próximo martes 26 de abril a las 6 de la tarde, donde nos van a acompañar gente del CNA, un consultor, Canasintra, Biofábrica Siglo XXI, para que podamos tener información y poder discutir en la siguiente sesión del próximo jueves. También los invitamos al evento que está organizando el ICA y la Unión Nacional de Avicultores, es Retos y Oportunidades de la Bioeconomía en la Avicultura. Este evento es para el 26 de abril a las 10 de la mañana. Pues muchísimas gracias a todos. Les deseamos buena tarde y seguimos al pendiente por el chat. Gracias. Gracias. Nos vemos.